Hola, buenas tardes, noche. Recién termino de ver el programa en Real TV Noticias que está invitada la señora Gloria Navellán, que es una gran mujer que hace, que actúa, digamos, defendiendo Chile. Es muy consciente de todo, al igual que John Kaiser. Son los dos que para mi gusto se salvan. ¿Qué les puedo decir? Que el internet horrible, hoy día, no sé por qué, pero a ratitos lo vi. Le doy las gracias por ser tan clara. Claro, pues, si no es la cuestión en la Araucanía nomás. Cuando lleguen a Bitacura, a Poquindo, al Parque Arauco, cuando empiezan a llegar, quieren una convención indigenista, entonces hablemoslo. Claro, los indígenas van a llegar a una casa en Bitacura y van a decir, aquí vivió mi tátara abuelo con mis bisabuelos y después nos quitaron las tierras. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese dueño de casa en Bitacura, en Pocuro, en el Parque Arauco, en el centro, en todos lados? Si esto no es para la Araucanía nomás. Esto es para todo Chile, por eso. Rechazo con güeyero. Se van a tomar las casas si es que no sale el rechazo. Rechazo con güeyero, por favor. Están, pero sublevadísimos. Y ahora al ver a la Gloria en Aivellán, me doy cuenta más todavía. Mucho más. Tenemos que luchar por este país con el rechazo. No se trata de ir, yo voy a ser bien sincera. Yo, a la edad que yo tengo ahora, si yo fuera una, digamos, una jovencita, iría a una marcha. Yo no voy a marcha. No voy. Nunca he ido a una marcha. Fui. Muchas veces. Más valgo en un canal como ahora que muerta por un disparo de un enajenado que no saben qué pasó, quién fue y hay que votar. Soy muy sincera y soy el pensamiento de muchas personas. Por eso acá yo me comunico con más personas que me comunicarían en la calle. Realmente. Lo mío es un pensamiento del alma. Ustedes bien lo saben. No hay nada que esté escrito, que yo esté leyendo, ni nada. Todo me brota del alma. Rechazo de salida con güeyero a muchos zurdos que viven en Bitacura, en Pocuro, en Apuquindo. Se les va a implantar un indígena a decir, esta casa es mía. ¿Cómo te va? Rechazo de salida con güeyero. Por favor, entiendan. Fue impactante ver a la gloria. Impactante. Ella está en el sur. Qué mujer más valiente. Le dijo, si esto no es un tema de la organía. Este es un tema, por eso que el ocho se saca los mocos, se caga, vomita, se tiraflá. Todo lo mismo, porque si los hueones van a llegar a todos lados. Vamos, un abrazo patriota. Un abrazo muy patriota, cariños. Y vamos, desencuenta, no sé. Con güeyero. Ya, nos vemos mañana. Un abrazo de patriota.